Centuria San Roque, líder de la Conferencia B del Campeonato Provincial Gaditano Senior Masculino de Baloncesto, sigue en modo rodillo en la liga regular en la que ha somado pleno de victorias. 8 de 8 desde que arrancó el curso 2023-2024. Este sábado los hombres de Miki Agüera sellaban su octava victoria seguida ante Ginástica Portuense con resultado de 85-52. Ambas escuadras recuperaban el partido correspondiente a la jornada 5. Samuel Ortiz, jugador de Centurias, se erigió en el jugador mejor valorado con 19 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y se convirtió además en el hombre de los triples, 4 en total. Del lado sanroqueño, José Antonio Muñoz fue de los más destacados del choque junto a Sergio Maya y Carlos Trujillo. Por parte de Gimnástica Portuense, tercer clasificado en la tabla, sus mejores jugadores del partido fueron Mangano y Rafa Fernández. El próximo encuentro del curso llegará este sábado por la tarde, a las 6 de la tarde, en el pabellón municipal Ciudad de San Roque, con la disputa de la jornada 10 del curso. En esta ocasión, Centurias recibe a Jerez Baloncesto sexto en la clasificación general con 3 puntos y 5 derrotas en los 8 encuentros disputados hasta la fecha. El entrenador del Centuria, Miki Agüera, destacó que están muy contentos con la victoria ya que les permite seguir líderes invictos. Agüera indicó que el equipo está jugando muy bien y que está muy motivado. Señaló que el próximo partido será muy importante ante el Jerez Baloncesto, que es un equipo muy competitivo. Por su parte, el jugador del Centuria, Samuel Ortiz, ha indicado que está muy contento con su rendimiento y que el equipo está jugando muy bien y que eso le permite estar arriba en la clasificación. Ortiz explicó que el próximo partido será muy importante ante el Jerez Baloncesto, que es un equipo muy difícil.